Y de regreso a los Estados Unidos, las casas ya empezaron a colapsar ante la crecida del caudal del río Blue Earth, aledaño a la presa Rapidan, que está al bordo del colapso en Minnesota. Aquí van a ver en estas imágenes cómo la estructura termina arrastrada por el poderoso torrente. Como les informamos en su momento, las autoridades ya advirtieron que esa presa Rapidan está en condición de falla inminente debido a las inundaciones que azotan el centro del país y que han dejado devastación y al menos dos víctimas mortales. Y por cierto, condenaron a 45 años de prisión al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por narcotráfico. Una corte en Nueva York dictó la sentencia en contra del exmandatario que gobernó desde el 2014 al 2022. Tras hallarlo culpable de todos los cargos, incluyendo conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, poseer armas de fuego y dispositivos destructivos para el narco, entre otros. Hernández además deberá pagar una multa de 8 millones de dólares. Por otra parte, comenzó en Ecuador el juicio contra cinco presuntos sicarios por el homicidio del candidato a la presidencia de ese país, Fernando Villavicencio. En la primera sesión, un testigo protegido dijo que por el asesinato del político en agosto del 2023, figuras del gobierno de Rafael Correa pagaron 200 mil dólares y que los responsables son integrantes del cártel Los Lobos. Recordemos que siete de los implicados fueron asesinados en prisión, incluyendo a alias El Cura, quien había confesado que el gobierno de Rafael Correa fue quien mandó matar al candidato. Cansados de los robos, el dueño de una tienda de donas en Redondo Beach, California, enfrentó directamente a un ladrón que quería robarse sus propinas. Vea estas imágenes de cómo el propietario vio por la cámara de seguridad cuando este sujeto tomó todo el dinero en efectivo y el frasco que estaba en el mostrador. Pues bien, entonces él salió a toda velocidad y le arrebató los billetes. Por fortuna, el ladrón salió del local sin dar pelea. Luego de este incidente, los vecinos se pusieron de acuerdo y pasaron por este local para comprar donas y así poder ayudar a este comerciante. También en California, arrezaron a un hombre sin hogar en Santa Mónica, que según la policía, agredió sexualmente a tres mujeres en menos de una hora. Primero, atacó a un adolescente de 17 años que tomaba el sol. Luego, una mujer que pasaba intentó impedirlo y el sujeto la agarró e intentó quitarle los shorts. Luego, corrió hacia una abuela de 77 años que se bañaba en el mar y la agarró por el pelo, supuestamente para ahogarla. Imagínese, este hombre está enfrentando cargos de intento de asesinato, abuso de personas mayores y agresión de un transeúnte. ¡Ay, ay, ay! Con este calor, muchos estamos consumiendo helados. Pero ahora ponga mucha atención porque están retirando del mercado varios productos, más de una docena, de hecho, de marcas, por una posible contaminación con listeria. La FDA advierte que esta medida incluye sándwiches de helado, barquillos y otros productos de las marcas Hershey's, Jennys, Friendly's y otros. La listeriosis es una infección grave particularmente para las embarazadas, los bebés, adultos mayores y esas personas con el sistema inmunológico debilitado y comprometido. Y debido a las fuertes protestas, Perú dejó de catalogar la transexualidad como un trastorno mental. A ritmo de tambores, con pancartas y cánticos, decenas de personas exigieron que se retirara ese término, que fue incluido en un decreto del gobierno en mayo, desatando obviamente polémica y manifestaciones. Finalmente, el gobierno peruano dio marcha atrás y señaló en una resolución que, de ahora en adelante, el transexualismo y el transvestismo se describirían como una discordancia de género. Escuchen. Definitivamente da un mensaje a la ciudadanía, a los políticos, a las autoridades y también a aquellas personas que no creen que es importante una atención afirmativa de que hay avances a nivel internacional y avances científicos que avalan que las personas LGTB y específicamente personas trans no tienen ninguna enfermedad. Las autoridades además dijeron que la reclasificación no afecta el acceso a tratamientos de salud mental a quienes lo requieran. Hay un túnel enclavado en la roca al que llaman el túnel maldito por los accidentes que han ocurrido ahí y por las supuestas almas en pena que dicen salen por las noches para espantar a los choferes. Liliana Echoy desde Perú nos cuenta. Recorrer el túnel de la herradura que conecta con una de las playas más emblemáticas de Lima puede ponerle los pelos de punta a cualquiera que escuche a las supuestas almas en pena que aseguran habitan en este lugar. Voces muy de madrugada se sienten. Como que te dicen hola o ven o sal. Y no ha sido el único. Este joven trabajador nos contó que salió huyendo después de lo que vio. Y a lo lejos veo que viene una señora. Estaba despeinada, tenía un vestido normal, ¿no? Y cuando iba a cruzar justo a ella hizo un gesto así y ¡pum! Salí corriendo porque me asusté y al final no había nadie. Pero la misteriosa mujer no sería la única habitante de este corredor. Algunos lugareños le llaman el túnel maldito por la cantidad de accidentes que han habido en el lugar. Tragedias que dicen habrían sido provocadas por el fantasma de un anciano sin pierna que murió atropellado acá hace décadas. Una entidad que dicen sale por las noches para atemorizar a los conductores de los vehículos que cruzan por este túnel. La vidente y medio Soraya de Los Ángeles visitó la zona para entablar contacto con ellos tras asegurar visualizarlos en su cámara Kinex. Están aquí entre nosotros. Dice que un espectro tomó forma en la roca. Nos está mirando. Se ha formado el espíritu de un hombre. Está aquí. ¿Pero quiénes serían los habitantes del túnel? Se ambulan los espíritus de los soldados que murieron en la guerra del Pacífico. Y sobre todo este hombre anciano que asusta. Ha empezado a alimentarse de la energía de las personas. Sobre todo está ocasionando accidentes aquí. La vidente hizo un ritual en latín para darle paz a las supuestas almas en pena. Tomó sal, hizo la señal de la cruz en el suelo y le prendió fuego para quemar cualquier intención maligna. Pueden pasar meses, años, inclusive siglos. Mientras el alma no entienda que tiene que trascender, se queda atrapada en una emoción. Está lleno de ira y de rencor. Es un ser que no descansa. Y eso es lo que la vidente dijo espera conseguir. Que las almas descansen y dejen tranquilos a los vivos que todavía transitan por el misterioso túnel. En Lima, Perú, Liliana Choy, Telemundo. La vidente dice incluso que sería bueno que la parroquia del distrito hiciera una misa por las almas de personas que murieron allí. Hoy terminamos el programa con la iniciativa del aeropuerto de Heathrow en Londres para entretener a los viajeros y así apoyar el talento local. Los directivos decidieron ofrecer una tarima para que los artistas británicos emergentes puedan presentarse y los ve. En la primera serie de shows hubo interpretación de rock, jazz y folk. Se esperan cerca de 30 millones de pasajeros este verano, por lo que esta idea traerá muchas sonrisas y además le va a dar visibilidad a estos nuevos talentos que, como ya escuchaba, tienen bastante. Gracias por ver el video.